Me separé definitivamente. Son momentos de uno. Tengo ganas de descubrirme a mí como mujer y estar sola un tiempo. De esta manera, Ángela Torres anunciaba su separación en abril pasado del joven actor Pepo Maurici, en diálogo con intrusos. Ángela Torres y Pepo Maurici, foto, arroba al oligortari. No mucho tiempo después comenzaron a surgir rumores de romance entre ella y Agustín Casanova, su compañero de elenco en Simona. Sin embargo, las versiones nunca fueron confirmadas. Ahora bien, después de más de medio año distanciados, Ángela Torres y Maurici volvieron a apostar al amor, tal como se puede confirmar con la foto que el actor y bailarín publicó en su cuenta en Instagram. Los actores anunciaron su reconciliación con románticas postales, foto, arroba al oligortari, o un caracol de mar azul, escribió Maurici junto a la tierna imagen, en la que se los ve juntos. Punto. La foto que publicó, Pepo en su cuenta en Instagram, foto, arroba pepo barra baja Maurici. Además, la fotógrafa Dolores Gortari publicó en su cuenta en Instagram otras dos fotos de los jóvenes actores, donde se los ve muy enamorados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!